Música Ahora vamos a ver una parte práctica de lo que es las horas extras y sus cálculos, ya que dentro de las normas generales de protección al trabajador, hablamos sobre las jornadas de trabajo y las horas extras o jornadas extraordinarias. Así que vamos a ver un poco sobre cómo hacer los cálculos. Vamos a una hoja de Excel donde nos mostrará pues la información para poder explicarles a ustedes cómo realizar los cálculos y qué ratas debo tomar, ¿verdad? en los porcentajes de recargo que debo utilizar para calcular las horas extras. Les quisiera mostrar esta plantilla donde vamos a ver diferentes factores y recargos sobre los cuales podemos aplicar a las horas de trabajo de jornada extraordinaria. Vemos en esta tabla las horas extras diurnas. Aquí solo vamos a hablar de horas extras, ¿ok? Donde una hora extra diurna se paga a un tiempo y 25, o sea que a un 25% sobre su salario. Al igual que las horas extras nocturnas se paga un 50% o a 1.5. Al igual que unas horas extras mixtas que inician de un periodo diurno, también se paga a 1.5. Y las horas mixtas que inician un nocturno, entonces pagan el 75%. Aquí estas tablas se las voy a estar compartiendo para que ustedes puedan realizar los cálculos de manera más fácil. Y si están en duda sobre un tipo de recargo, pues puedan visitarla y verificar si están pagando correctamente o no. ¿Ok? El día de fiesta o duelo nacional, pues aquí nos habla de que serían dos tiempos y medio. Pero recuerden que esto dependiendo de que si se le da o no el tiempo compensatorio, ¿verdad? El día de descanso, que sería un tiempo y medio, al igual que si se le da o no el tiempo compensatorio. Horas extras diurnas con exceso de 3 o 9 horas semanales. Como ya habíamos hablado, que cuando excedan de las 3 horas diarias o 9 semanales, se le va a colocar un recargo de 75%. Aquí está haciendo, mostrándoles cómo deben aplicarlo. O sea, sería 1.25 por 1.75 para que le dé el porcentaje a la cual ustedes tienen que aplicar a la rata por hora. ¿Verdad? De esta manera pueden simplemente tomar el salario y multiplicarlo por cada uno de estos. O multiplicar primero estos porcentajes y luego, y luego multiplicarlo por el salario. ¿Ok? 75. 1.75. Esto sería 2.18, lo que yo tendría que pagar por una hora extra diurna en exceso. O sea, que me he pasado de las 3 horas diarias. Entonces, debo multiplicar 2.18 por mi salario por hora. ¿Ok? Vamos a ahorrarlo nuevamente. Se me hizo el cálculo de todo. Bueno, y así sucesivamente, pues se va dando, que se le va adicionando el 75%, ya sea una jornada diurna, nocturna, diurna, nocturna, mixta, mixta de nocturna a diurna. O sea, que su turno inicie en un nocturno. ¿Verdad? Y se le va agregando el 75%. Al igual que las horas extras de días de duelo nacional o de fiestas, también se le agrega el porcentaje del tiempo si ha pasado las 9 horas semanales. Y pues aquí ustedes pueden verificar cómo pagar ese tiempo. Ahora vamos a hacer una práctica más realista de cómo hacer un cálculo de horas extras. Bien, aquí le he detallado un cuadro anticipado, ¿verdad? Donde estoy agregando el salario mensual del trabajador, tomando como ejemplo 800 dólares semanales, mensuales. El cual, si lo divido entre la constante de 4 semanas 33, que es la constante utilizada para sacar el salario semanal, entonces me dice que por semana yo le pago a mi trabajador 184,62. Para saber cuánto le pago yo en el día a ese trabajador, entonces divido ese salario por entre 7 días. Debería ser entre 6 días, disculpen. Pero normalmente sería que yo trabajo de lunes a sábado, ¿verdad? Entonces sería entre 6 días. Y me dice entonces mi salario por día, que serían 30.77. Y luego me indica mi salario por hora, que serían 3.85 por hora. Entonces, para poder sacar mi hora extra, yo debo utilizar mi salario por hora. Voy a utilizar el salario por hora para poder hacer los cálculos de mis horas extras. Aquí se colocó un ejemplo de varios, por lo menos tomamos horario diurno, mixto, nocturno, mixto nocturno y nocturno mixto, ¿verdad? Día domingo y día libre más compensatorio. Que sería cualquier día libre más compensatorio. Aquí vamos a decir que el día en el día que trabajó diurno hizo 2 horas extras. Entonces, no se pasó de límite de 3 horas, ¿verdad? Entonces, simplemente debo de multiplicar mi salario por horas por la rata de horas o el recargo que me causa el haber trabajado horas extras. O sea, que sería en este caso el 25% o un tiempo .25. ¿Ok? Aquí me dice entonces que yo debo pagarle a ese trabajador por esas 2 horas 9.62. Eso es mi salario bruto. Pero a ese salario bruto yo debo también de realizar el cálculo de los descuentos exigidos por la ley, que serían el seguro social, seguro educativo e impuestos sobre la renta. ¿Ok? Aquí estoy agregando solamente seguro social, seguro educativo del trabajador, lo que se les contaría al trabajador. Y así nos vamos con los otros tipos de recargo. Sería mixto. Igual siempre debo tomar el salario por hora y multiplicarlo por el recargo. ¿Ok? Para que me dé el porcentaje, el monto bruto de salario que debo pagar por esas horas. Hacerle su descuento y luego entonces el neto que me tocaría pagarle al trabajador. En este caso sería en la primera opción diurno 8.56. Agregue unas condiciones especiales en estos casos para trabajadores de obra o de campo. Muchos se les pagan porcentajes de altura, porcentajes de lluvia y porcentajes de jefe de cuadrilla. ¿Ok? Esto normalmente no lo vemos porque lo que siempre se trabaja son planillas regulares. Pero cuando vas a hacer planillas más específicas que son de campo, donde se ven otras disposiciones, pues vemos estas condiciones especiales. Cuando la altura me dice que debe pagarle un 16% sobre el salario, lluvia un 50% y jefe de cuadrilla un 14%. Estos porcentajes pueden variar según las horas. Los porcentajes no varían, disculpen. Estos porcentajes no son fijos, lo que quise decir. No son fijos, solamente que si la persona trabajó en un momento de altura, lo va a pagar en ese momento que trabajó la altura. Si trabajó en un momento donde estaba lloviendo, entonces voy a pagarle el momento, el tiempo que trabajó con lluvia. Y si yo decido que un maestro de obra le quiero pagar como jefe, un porcentaje de jefe de cuadrilla porque me tiene escapataz de 5 o 10 personas, pues yo le doy ese beneficio de jefe de cuadrilla que se lo puedo quitar y poner en cualquier momento. No es una obligación, ¿ok? Entonces, el porcentaje de altura yo tengo que ver o me tienen que decir los planilleros cuántas horas esa persona ha trabajado en altura. Supongamos que trabajo 8 horas en altura en una semana. Lo que yo debo realizar es multiplicar las 8 horas de altura por el 16%, que es el porcentaje que me indican en el libro de la convención colectiva, y multiplicarlo por mi rata por hora. Esto a mí me va a decir que yo debo pagarle al trabajador 4,92. Las horas de altura también se cargan con el seguro social y el seguro educativo. Las horas de lluvia haría lo mismo, 50%, que es el porcentaje que se le paga, 3 horas que ha trabajado bajo la lluvia, y esto lo multiplico por mi salario por hora, ¿ok? El cual me va a indicar que yo debo pagarle a ese trabajador 5,77 por las 3 horas laborales, adicional a sus horas de trabajo. Jefe de cuadrilla, el 14%, este porcentaje yo debo multiplicar, entonces, este sería, dice pagar por el periodo. Supongamos, la primera quincena yo decidí pagarle jefe de cuadrilla, yo debo pagarle según las 90 horas trabajadas, entonces, son 90 horas por el 14% por mi rata por hora, ¿ok? Entonces, me dice que debo pagarle a ese trabajador 48,46. Al jefe de cuadrilla solo se le calcula el seguro educativo, para que estén claros de los recargos o descuentos que debo realizarle. Altura y lluvia, si se les cuenta educativo y seguro social, jefe de cuadrilla solamente el seguro social. Todas las demás horas extras, los porcentajes, siempre van cargados con los descuentos del seguro social y seguro educativo. Y así, pues, vemos lo referente a las horas extras y las tablas en la cual podemos utilizar para poder hacer los cálculos correctos según el factor que corresponda dependiendo del periodo laboral y jornada de trabajo. Siempre tenemos que guiarnos sobre esto para poder escoger y saber tomar la decisión al momento del cálculo de una hora extra, ya que eso depende de que paguemos o no correctamente al trabajador. Ya visto este tema, vamos a ver un poquito de lo que es el contrato de trabajo. Si entramos a la página de Mitradel, podemos encontrar ejemplos de modelos de contrato de trabajo y modelos de adendas que podemos utilizar para poder realizarles a nuestros trabajadores. En este caso, voy a mostrarles el ejemplo que Mitradel tiene en su plataforma, que es un contrato individual de trabajo. Aquí, como ustedes saben, debemos agregar la información de la empresa con su RUC, dígito verificador y nombre de representante legal. Luego, agregamos entonces la información del trabajador, que también debe ser dónde vive, su cédula y demás. Debemos agregar también si el trabajador vive o no con alguien, si tiene dependientes, agregar esta información. Y una de las informaciones importantes es esta que está acá, que nos dice la duración del presente contrato, que si es indefinido o definido. Aquí, es muy importante, ya que de esto depende cómo yo voy a liquidar a ese trabajador y qué tipo de seguimiento le voy a dar a ese contrato, ¿verdad? Luego, nos dice que en qué horario va a estar trabajando el trabajador. Podemos colocar un horario mixto, un horario rotativo, dependiendo de qué es necesario. O simplemente un horario estable de 8 de la mañana a 5 de la tarde, ¿verdad? Donde el trabajador tendrá que venir los sábados o no. Eso se pacta dentro del contrato de trabajo. Luego, en la parte quinta, nos dice el trabajador conviene que recibiera un salario por hora o por día o por semana, bisemanal o mensual. La práctica siempre lleva a lo mensual, pero sabemos que hay trabajadores que se le paga por hora o de manera bisemanal o por semana, dependiendo si son trabajadores de campo, si son trabajadores que solamente trabajan por semana o por día, ¿verdad? Entonces, agregamos el monto que corresponde en dinero a razón del servicio que preste esta persona. Y se pacta el modo de pago, si será por día, semanal, quincenal, que lo normal, lo más común, es que se pague los días 15 y 30 de cada mes. En la sexta nos dice si requiere cierta destreza o no. Pues esta es la ley o el artículo 78 que nos habla sobre el tiempo probatorio que ya les hemos comentado. Aquí nos va a decir a partir de cuándo va a iniciar la vigencia o el tiempo probatorio para que corran luego del contrato. El séptimo me habla sobre el trabajador tendrá derecho a un tiempo de descanso, que sería el tiempo de almuerzo, serían de media hora o de una hora, dependiendo de lo que se haya acordado. El octavo, las partes convienen que el término de elaboración de este contrato es por tiempo definido. Si es definido, como vimos anteriormente, allí me va a decir que sería de un año. Y si en caso especializado de una persona que necesitaba un tiempo, que yo determine que es un técnico especial, entonces serían tres años. O dependiendo del tiempo que dure. Sí, serían tres años. Máximo tres años o el tiempo que lo vayas a contratar. Y el noveno, la fecha de inicio de la relación laboral de trabajo, que sería a partir del día tal, ¿verdad? Del mes tal, del año tal. Y ahí mismo, al final, entonces decimos que el contrato fue redactado el día tal, para que entonces, si es el mismo día que es el día de la firma, entonces podemos colocar el mismo día. Pero si la firma va a ser dos días o una semana después, pues coloco la fecha en que estoy confeccionando el contrato. Y para finalizar el contrato, pues se necesitan las dos firmas importantes, que serían el empleador y el del trabajador. En esta parte debemos colocar el nombre completo de cada uno de ellos con su identidad, ¿verdad? Su cédula, para poder que estén correctos los espacios y pues puedan llenar con sus firmas. Luego de que ya tenemos el contrato confeccionado y firmado, lo que debemos realizar es ingresar a la página web del Mitradel y solicitar pues la firma digital. Tenemos otros tipos de contratos que pueden ser contratos por tiempo, por obra determinada, por tiempo definido, indefinido. Pues este mismo modelo solo lo pueden adaptar para el tipo de contrato que ustedes necesiten. Además, si ya han confeccionado un contrato y necesitan realizarle una alteración a este contrato, pues se realiza mediante una adenda. Esta adenda también la pueden encontrar en el sitio web del Mitradel. Se las voy a estar mostrando. La adenda aquí es muy sencilla. La veo bastante sencilla. Lo que realizan es como una copia de la misma información del contrato con lo que sería la información general, la información del trabajador. Y luego está la parte importante donde dice primera, que sería la cláusula que usted necesita modificar. Usted va a tomar la cláusula de su contrato y allí entonces la pega o la copia o la escribe y coloca entonces lo que usted necesita modificar de esa cláusula. ¿Ok? Y pues igual la fecha y las firmas de las partes. Voy a mostrarle otro ejemplo de este tipo de adendas. Un poco más bonita, donde vamos a estar aquí encontrando la información también del trabajador y del empleador. La cláusula que vamos a modificar. Y pues toda la información de legales y demás que se necesita. Luego, pues la firma y la fecha donde comienza a iniciar esta adenda. Esta adenda se puede mandar a sellar también ante la caja, ante el Mitradel y ellos te la devuelven también digital firmada. Esto se realiza cuando son cambios por lo menos de salarios o jornadas de trabajo. Porque pueden tener una jornada diurna, pero yo requiero que ahora esta persona esté en una jornada mixta. Y necesito hacerle una alteración a su trabajo, a su contrato. Así que hacemos todo esto mediante una adenda. Pues hasta aquí llegamos en el día de hoy con esto que vimos en el día de hoy, que sería de las normas generales de protección al trabajador y el contrato de trabajo. Espero haber llenado sus expectativas y que hayan aprendido un poco sobre esto. Es bastante teórico en cierta parte, pero luego se va tornando más práctico. Todo esto es práctico. Trato de dar primero teoría, luego más práctica, modelos de los informes o plantillas que podemos utilizar. ¡Suscríbete al canal!